queridas, queridos, vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra de la doctora Melanie Klein, Melanie Freud, me he equivocado varias veces al pronunciar el nombre de la doctora, está viendo en pantalla el texto donde nos habíamos quedado, voy a retomar estas últimas palabras, no tanto para tratar de recordar todo lo ya trabajado, sino para orientarnos un poco, recordemos que estamos estudiando el historial clínico del pequeño Fritz, un paciente al parecer de la doctora Melanie Klein, un caso o un historial clínico abordado todavía en vida del doctor Sigmund Freud, y me llama mucho la atención cómo la doctora Klein, digamos, como empezaba a dar vestigios, pistas, nociones de que se estaba apartando del pensamiento de su maestro, estaba, digamos, como sí apoyándose, pero también dando un sentido diferente, no puedo decir que mejor o peor, a mi criterio, es un abordaje, una, digamos, desviación clínica, que dejaba ver mucho cómo la doctora Klein se relacionaba, no con Freud, no con el psicoanálisis, sino con ella misma. Esto es algo muy importante que yo les podría aportar desde mi propia experiencia dentro del psicoanálisis y a partir de mi formación profesional en psicología, ajá, de alguna manera se espera en las universidades, o al menos desde mi experiencia, mi experiencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la carrera de psicología, que el estudiante desaparezca detrás de los conocimientos, ajá, en el psicoanálisis esta clase, digamos, de transmisión es completamente imposible, ajá, el estudiante de psicoanálisis, el futuro psicoanalista no puede esconderse y decir estoy haciendo psicoanálisis cuando podemos ver que no está haciendo psicoanálisis, ajá, pongamos un ejemplo, digamos, sacado no de la historia de Klein, no de la historia de Freud, sino de mi conocimiento, digamos, de el código ético del psicólogo mexicano, ajá, el psicólogo, si esto es correcto, y soy muy claro, ¿no? En México, el psicoanálisis no forma parte de la psicología, la psicología en, al menos, la Universidad Nacional Autónoma de México, busca separarse del psicoanálisis, busca arrancar al psicoanálisis de su, digamos, de su bagaje histórico-cultural, ajá, por supuesto no puede, pero dentro de la formación, digamos, del psicólogo mexicano, se crea el código ético del psicólogo mexicano por la Asociación Mexicana de Psicología, y uno de estos, digámoslo así, postulados del código ético es, no te acostarás con tus pacientes, no tendrás sexo con tus pacientes, ajá, esto lo dice una autoridad, una autoridad que, digamos, se desprende de la academia, de la universidad, la Asociación Mexicana de Psicología no pertenece, o no es una, digamos, una asociación que nace de la Universidad Nacional, ni del Instituto Politécnico, ni de la Universidad Autónoma Metropolitana, más bien, es, digamos, como un organismo, una institución formada por muchos profesionales de la psicología, ajá, que en su estudio, digamos, de las condiciones y de los detalles de la práctica psicológica, emite justamente esta clase de recomendaciones, pero, más allá de que se emita esta clase de recomendaciones, tampoco es que haya un organismo público, social, que se encargue de la vigilancia. Entonces, esta asociación emite reglas para, digamos, vigilar, entre comillas, el quehacer del profesional en la psicología en México, pero no hay, digamos, como alguien que se acerque a los psicólogos, alguien que se acerque a los pacientes y que diga, ah, este profesional está haciendo mal, esta, esta paciente o este paciente están haciendo mal, ajá, hay, digamos, como hay un vacío. Y, sin embargo, en psicoanálisis es una cosa, es una situación radicalmente distinta. En la psicología vemos, en este ejemplo que les pongo, varias instituciones, ajá, en el psicoanálisis, digámoslo así, la única, única, única institución no era, en su momento, la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Ajá, podemos decir que para el año 2024, la Asociación Mundial de Psicoanálisis está ahí, pero no es, digamos, como una autoridad reguladora, es más bien como una institución que busca difundir, digamos, su propio trabajo. Ajá. Mientras que, en tiempos de Melanie Klein, la única institución era Freud. Ajá. Freud crea la escuela, no es la Asociación Mundial de Psicoanálisis, esa vino después, pero, en su, digamos, en su transmisión, transmisión, Freud, digamos, como que tiene algunos tropiezos. Ajá. Y estamos viendo algunos. Justamente, podríamos decir, bueno, es que Melanie Klein era una mala estudiante. Pues, que la expulse, ¿no? Que la reprueben. Ajá. Pero este, digamos, manejo académico, puramente, de escuela, ajá, de que tú estás bien, tú estás mal, no aplica al psicoanálisis. No es posible. Primero que nada, porque no había, digamos, un criterio, ¿cómo decirlo? del conocimiento. No había, digamos, como un cuerpo único. Se estaba formando todavía en el momento en el que estamos viendo este historial clínico. Podríamos decir, era una disciplina, una práctica en pleno nacimiento, cuando este historial clínico fue realizado. Pero, este nacimiento, digamos, tuvo una supervisión hasta cierto punto de, o en la figura del doctor Sigmund Freud. Le recuerdo que en este canal estamos, ya leímos toda la obra de Sigmund Freud, edición Amorortu, la Standard Edition, la edición normalizada. Estamos en estos momentos leyendo una, un, un capítulo de vida y obra de Sigmund Freud, porciones de Melanie Klein. Ahorita estamos en el historial clínico de Fritz y también la traducción de Sigmund Freud por Luis López Ballesteros. Ajá. Una traducción que nos ha permitido aproximarnos un poco a cómo el psicoanálisis se modificó después de la muerte de Sigmund Freud. Principalmente, gusta, y esto es importante, principalmente por el lado de la filosofía. Ajá. La filosofía busca, digamos, apropiarse del psicoanálisis, pero no puede por lo que recurre al pensamiento marxista. Ajá. un pensamiento político, filosófico, económico, que en su momento le sugiero mucho echar un ojo a los videos que he subido sobre la introducción a la traducción de Sigmund Freud. Ajá. Pero, dentro de todo esto, antes, justamente, estamos viendo la aproximación de una alumna directa de Sigmund Freud a un niño. Ajá. Una aproximación que ya nos ha dejado ver cómo la doctora Melanie Klein realmente quiere hacerle un bien, pero el psicoanálisis no está planteado de esa manera. Ajá. Al momento de que la doctora Klein, por ejemplo, quiere hacer al niño libre, hay un ejercicio de poder de la doctora Klein. Podríamos decir, es un ejercicio de poder con las mejores de las intenciones, pero en ningún momento el psicoanálisis fue planteado de esa manera. Ajá. Eh, cuando les digo en México el psicoanálisis no se une con la psicología, en la psicología, digamos, está justo este juego de poderes en México. Ajá. La psicología, algunas universidades la tienen catalogada como una ciencia de la salud, mientras que otras universidades en México también, públicas o privadas, abordan la psicología como una ciencia social. Ajá. Ciencia de la salud o ciencia social. Depende del enfoque académico, depende de los planes de estudio, depende de lo que se quiere hacer con una disciplina, la psicología. Ajá. Yo me aproximo a la psicología buscando a Freud. No lo encontré, lo encontré después. Doctora Silvia Heitzel Guerrero, compañeros del Centro de Estudios, Centro de Investigación Estudios Lacanianos, un saludo, mis mejores deseos, pero también a trabajar. Entonces, ahorita, lo que estamos viendo, no podemos tomarlo, digamos, como un texto totalmente desviacionista de la obra y de los valores del empeño científico de Sigmund Freud, pero sí hay una tendencia, digamos, como positivista y en este sentido el positivismo científico, una parte, digamos, de la escuela filosófica que nace por Auguste Comte, pero que plantea justamente un ejercicio de poder, y esto lo digo entre comillas, a favor de los más vulnerables. En este caso, lo que hemos visto una y otra y otra y otra y otra vez en el historial clínico de Melanie Klein hacia el pequeño Fritz es la intención de hacerle un bien al niño. Podemos decir, es completamente natural, después de todo es un niño, hay que cuidarlo, hay que procurar llevarlo por el mejor de los caminos y lo tenemos que educar, sí, pero hay también que acercarse a la figura infantil para dejar un, al menos un pequeño campo en el cual el niño, la niña pueda manifestarse, en el cual ellos mismos puedan ir poco a poco ganando terreno en el ejercicio de su voluntad para su propia vida. ahorita lo estoy explicando de una manera espero yo lo más fácil de comprender por supuesto un niño o una niña no tendrán la total libertad de criterio para tomar decisiones libres en su vida se les tiene que educar porque porque son niños no conocen digamos de consecuencias de sus propios actos en su vida esto es algo que el mismo Freud enseña hay que digamos no vivir para frustrar a los niños pero tampoco darles una total libertad una absoluta falta de límites en los niños atenta contra la integridad misma de los niños esta clase digamos de abordajes parece ser que Melanie Klein no los tomó en cuenta para el momento en el que se publica el historial clínico que estamos viendo ya Freud había publicado tres ensayos de teoría sexual que se los dejo en la descripción en tres ensayos no se dice los niños son así sino más bien a partir de casos a partir del estudio de la biología a partir de las manifestaciones de la sexualidad humana Freud va estructurando una imagen específica del ser humano desde sus primeros días de nacido una imagen conforme a la biología conforme no a estructuras de género no sino conforme a los actos conforme a los hechos no conforme también digamos a una estructura social digamos y esto creo apropiado este comentario por la situación política actual ¿no? por digamos los discursos las narrativas que plantean darle un sentido al ser humano justamente sin preguntarle al ser humano ahorita interrumpo ya una introducción que ha sido bastante larga para retomar la lectura de la doctora Klein dice la doctora Klein así como las fantasías inconscientes se expresan generalmente en los juegos parece probable que en este caso como sin duda en otros casos similares la inhibición de la fantasía era la causa de la inhibición del juego y ambas desaparecieron simultáneamente ahorita podemos darle el beneficio de la duda a la doctora Klein creo que es posible cuestionar esto sin duda habrá justamente que retomar parte del video pasado haciendo un poquito de caso omiso sobre la introducción pero aquí vemos justamente podemos tomarlo como una frase en el uso de esta palabra inconsciente es como la doctora Klein se introduce dentro del movimiento psicoanalítico en sus tiempos comandados en digamos el movimiento psicoanalítico comandado por Sigmund Freud ajá es que ahorita que lo digo de esta manera caigo en la cuenta de que imagínense eso por un lado lo creo muy cansado y por otro lado es tal vez imposible poder dar cuenta de todo lo que está pasando alrededor de un pensamiento que yo plantee hablando o pensando en la posición que tenía el doctor Sigmund Freud ajá Freud inicia un movimiento con la interpretación de los sueños un libro que en su primer momento al parecer no tuvo consecuencias pero poco a poco hablando de inocencia y no no tachando a Freud de inocente sino pues básicamente al ser humano de de la inocencia la inocencia y al fin y al cabo una cierta digámoslo así medida del caos en la cual hacemos un acto empezamos una cosa sin saber exactamente cuáles serán las consecuencias de aquello ajá podemos decir falta de madurez hasta cierto punto después de todo no tenemos conocimiento a ciencia cierta por ejemplo del desarrollo narrativo del internet por ponerles un ejemplo no sabemos exactamente quién va a ser viral el día de mañana no sabemos exactamente qué es lo que va a aparecer mañana en el periódico simplemente las cosas pasan las noticias vienen y van las narrativas cambian la política cambia todo cambia ajá y de hecho aunque parezca este comentario un tanto fuera de contexto es el cambio justamente lo que nos permite ubicar no lo inconsciente conforme Melanie Klein sino lo inconsciente conforme a Sigmund Freud en una falta de conocimiento no podemos controlar al mundo como seres humanos individuos humanos simplemente podemos hacer algo con las cosas como se nos presenta ajá pero regresando ahorita al texto sin tratar ahorita de hacer mucha crítica a la doctora Klein ella hace una relación entre la fantasía y el juego a partir de un hecho no fomentado por la doctora Klein ni por la madre del niño una inhibición ajá les sugiero revisar los videos pasados para encontrar como el pequeño Fritz buscando saber cómo nacen los niños encuentra que ni su mamá ni la doctora Klein pueden decirle exactamente cómo participa su papá ajá curioso porque la doctora Klein quería darle toda la verdad algo que sí pusimos en cuestionamiento en su momento dice el texto observé que los juegos y actividades en que se ocupa previamente pasaron a segundo plano me refiero especialmente al juego interminable de chofer cochero etcétera que había consistido generalmente en empujar bancos sillas o una caja contra uno uno contra otro y sentarse sobre ellos tampoco nunca había dejado de correr a la ventana siempre que oía pasar un vehículo y se apenaba mucho si dejaba ver uno perdón si dejaba de ver uno él quería ver coches vehículos camiones camionetas carretas seguramente podía pasar horas frente a la ventana y en la o en la puerta principalmente para mirar a los carruajes que pasaban la vehemencia y dedicación con que realizaba estas ocupaciones me llevaron a considerarlas de naturaleza compulsiva nota número 30 la nota 30 nos dice se mantiene aún fuertemente el interés por los vehículos puertas cerrajeros y cerraduras curioso lo de los vehículos lo entiendo las puertas cerrajeros y cerraduras hasta cierto punto también esto lo estoy asociando queridas queridos con el historial clínico del pequeño Hans que se los dejo en la descripción un historial clínico de Sigmund Freud en aquel historial clínico un niño se obsesiona con caballos dice el texto por consiguiente solo perdió el carácter compulsivo y dedicación exclusiva de modo que también en este caso el análisis no afectó la represión útil sino que solo superó la fuerza compulsiva y antes de continuar esto aquí coincido con la doctora Klein ciertamente pero es decir esto que les decía de que no podemos ser completamente libres sin arriesgar la integridad física emocional económica etcétera podría entender o podría entenderse que hay una represión útil y una represión inútil pero también me pregunto cómo determinar eso con base a qué criterio una represión por ejemplo que crea un síntoma neurótico el síntoma podemos decir es parte de una enfermedad y por eso y nada más por eso condenarlo y sin embargo el síntoma le es útil al enfermo a la enferma útil para qué no lo sé es cuestión justamente de preguntar qué pasa por ejemplo con un alcohólico qué pasa por ejemplo cuando alguien falta al trabajo regularmente por una enfermedad por ejemplo que le da una vez al mes qué pasa por ejemplo con los dolores de cabeza qué pasa con muchas muchas cosas y esto directamente en la clínica se entiende justamente que uno de esos síntomas podría ser la fuerza la necesidad que llega a rayar en necedad de muchas personas incluidos niños sobre diferentes temas sobre diferentes actividades en el caso de este pequeño niño su obsesión por vehículos puertas cerrajeros y cerraduras cuando hablamos de compulsión estamos hablando de una obsesión una neurosis obsesiva que se puede presentar desde muy pequeña edad un pensamiento circular una vida afectiva digámoslo así cerrada vamos a regresar al texto estábamos en la nota 30 dónde está aquí está últimamente cuando mostraba tan marcado aburrimiento también había abandonado este sustituto del juego recordamos jugar al chofer tomar sillas bancos etcétera y chocarlos y luego sentarse sobre ellos curioso juego cuando en una oportunidad y para buscarle una ocupación se lo impulsó a hacer un carruaje de otra forma y se le dijo que esto sería muy interesante replicó nada es interesante y bravo por ese pequeño es decir aquí el niño le está diciendo tanto a su mamá como a la doctora Klein no me mandan mi placer es mi placer mi vida es mi vida mi juego es mi juego y no van a ser ustedes quien me digan qué es y qué no es interesante ahorita estoy haciéndolo magnific magnificándolo lo estoy exagerando pero el niño ha sido muy puntual nada es interesante dice el texto cuando simultáneamente con fantasear se le dio por jugar o más exactamente hizo realmente su primera iniciación en el juego algunos de sus juegos que él principalmente tramaba con la ayuda de figuritas animales personas carros y ladrillos consistían es cierto en paseos y cambios de casas perdón cambios de casa pero estos sólo constituían una parte de su juego que llevaba a cabo en las formas más variadas y con un poderoso desarrollo de la fantasía que nunca antes había mostrado usualmente terminaban al final entre luchas perdón usualmente terminaban al final en luchas entre indios ladrones o campesinos por una parte y soldados por la otra y estos últimos eran siempre representados por él mismo y sus tropas al final de la guerra seguramente primera guerra mundial se mencionó cuando se mencionó cuando el padre dejó de ser un soldado que había abandonado su uniforme y equipo el niño se impresionó mucho por eso especialmente por la idea de devolver la bayoneta y el rifle especial inmediatamente después jugó a que los campesinos venían a robarle algo a los soldados pero los soldados los maltrataban horriblemente y los mataban antes de continuar esto es un juego y esto es la creación del niño aquí podemos decir ay es que es un niño no tiene que jugar a eso pero chicas chicos queridas queridos si los niños no juegan no fantasean con lo que la vida es con lo que el mundo es no con no con lo que nosotros queremos aportarles cómo podemos hablar de una infancia libre cómo podemos hablar de que los niños tienen la posibilidad real de hacerse cargo de ellos mismos si les impedimos jugar con lo que pasa en la vida real podemos decir no es que porque la madre o la doctora Klein le dijeron al niño que su papá se fue de soldado ¿por qué ocultárselo? ¿cuánto tiempo pensarían ustedes en ocultarle la realidad que el niño está viviendo en su familia a un niño? por ejemplo esto quiere decir que les vamos a mostrar videos sangrientos a los niños no y es que no es necesario un niño que tiene una curiosidad la niña por supuesto también que tiene una curiosidad por lo general la va a satisfacer afuera de la vista de los padres y supongamos una madre un padre algún cuidador que quiera apartar a los niños de esta clase de realidades estoy subrayando el texto para no decirlo tiene una tarea por demás difícil y ciertamente si nosotros somos capaces de evitar que un niño o una niña sepan de la muerte hasta cierta edad supongamos siete u ocho años que podemos decir ya son relativamente maduros de todos modos será un impacto fortísimo recordemos que el pequeño de ahorita no tiene más de cinco el pequeño Fritz si mal no recuerdo tiene entre tres o cuatro años y sabía que su papá había ido a la guerra primera guerra mundial continúa el texto el día después de la fantasía del motor jugó al siguiente juego que me explicó palabras del niño palabras literales al parecer o bueno hasta donde sea posible los soldados ponen preso a un indio él reconoce que fue malo con ellos ellos dicen sabemos que fuiste todavía más malo le escupen le hacen pipí y caca encima lo ponen en el retrete y hacen todo encima de él él grita y el pipí va a parar a su boca un soldado se va y otro le pregunta a dónde vas a buscar estiércol para tirarle el hombre malo hace pipí en una pala y se lo tiran a la cara fíjense y nuevamente esto ha sido hasta cierto punto conforme la doctora Klein lo pudo retratar una creación infantil dice el texto ante mí preguntaba de qué era exactamente lo que había hecho perdón ante mi pregunta de qué era exactamente lo que había hecho el indio replicó era malo no nos dejaba ir al retrete y hacerlo allí relata después que en el retrete en el excusado junto con la persona mala que había que había puesto allí hay dos personas haciendo obras de arte wow en esta época repetidamente se dirigía al papel higiénico con que se limpiaba después de haber defecado en forma burlona palabras del niño mi querido señor tenga la tenga la bondad de comérselo en contestación a una pregunta dice que el papel es el diablo que se va a comer la caca otra vez relata un caballero perdió su corbata y la busca mucho por fin la encuentra otra vez relató que le habían cortado el cuello y los pies al diablo el cuello sólo podía caminar cuando se le habían dado pies ok ahora el diablo sólo podía estar acostado ya que ya no podía ir por el camino entonces la gente creyó que se había muerto y una vez él miró por la ventana alguien lo sostenía un soldado que lo empujó fuera de la ventana y entonces se murió me pareció que esta fantasía explicaba un temor inusitado en él que había aparecido pocas semanas antes estaba mirando por la ventana y la sirvienta estaba parada detrás de él y lo sostenía manifestó miedo y sólo se tranquilizó cuando la muchacha lo dejó solo en una fantasía subsiguiente aquí me llama la atención ¿cómo creen que la doctora Klein se enteró de eso? ¿le habrá preguntado a la madre del niño? pienso que esa es una posible explicación pero ciertamente este tipo de impresiones no aparecían en los en los historiales clínicos de Freud así como ¿y cómo supo eso doctor Freud? hay algunas partes les dejo todos los historiales clínicos de Freud en una lista de reproducción en la descripción de este video pero la gran mayoría de los historiales clínicos de Freud es Freud buscando dar digámoslo así digámoslo así un cuerpo a la narrativa de los pacientes los pacientes presentan una historia y el doctor Freud digámoslo así como que busca dimensionarla busca encuadrarla busca no acomodarla en su teoría sino más bien indagar saber qué es lo que está ocurriendo qué fue lo que pasó y aquí se nos presenta digamos una explicación a esta elaboración que realmente a pesar de que la doctora la doctora Klein lo nombra como fantasía es una producción del niño aquí la doctora Freud la doctora Freud otra vez la doctora Klein hace una hipótesis plantea una hipótesis pero esto realmente esto habrá sido un episodio y cómo fue que se enteró de él le preguntó a la madre directamente vamos a continuar en una fantasía subsiguiente el miedo se mostró como la proyección de sus deseos agresivos inconscientes en un juego en que un oficial enemigo es muerto maltratado y después resucita vamos a ver nuevamente aquí antes de continuar les hago patente digamos esta clase de frases que por un lado en lo que les comentaba el doctor Freud había usado estas frases estas palabras pero con un propósito específico este propósito no era digamos justificar sus actos sino más bien buscar entender lo que él oía lo que él veía lo que él sabía lo que está haciendo la doctora Klein ahorita ahora si lo dije bien la doctora Klein no la doctora Freud lo que está haciendo la doctora Klein es al parecer y esto es una opinión mía usar las palabras de Freud para justificar sus actos para justificar algo es lo que estoy ahorita deduciendo pero qué es exactamente lo que quería hacer la doctora Klein en este momento no lo sé vamos a ver la nota pie de página número 31 hace poco especialmente durante este periodo de observación mostró en forma ocasional tanto en sus fantasías como en sus juegos que se ha apartado alarmado de su propia agresividad es lo ahí queridas queridos y esto sí aunque no sea una manifestación real de Pritz encuentro altamente probable que este tipo de situaciones de hechos de fenómenos se presenten en la vida emocional del ser humano de repente un hombre una mujer que durante la mayor parte de su vida ha sido una persona tranquila se enoja por lo que ustedes gusten y manden a él o a ella no le será grato ese enojo ellos podrían que es muy frecuente auto regañarse auto castigarse de su propio enojo de su propia agresividad ajá y aquí eh haré una mención no tanto de la obra de Freud sino más bien de las elaboraciones que he podido hacer a partir del estudio de la obra de Freud la civilización humana se construye en la medida que somos capaces de aislarnos del del contacto con nuestros semejantes en las ciudades mientras menos sepamos del vecino mejor nos va a permitir digámoslo así vivir en paz por supuesto habrá situaciones diferentes habrán individuos diferentes que eso es también un buen punto conforme nosotros seamos capaces de adquirir herramientas conocimientos habilidades para saber qué hacer con la diferencia innata con nuestros semejantes seremos más capaces de aprovechar ese contacto con un otro y hacer cada vez de nuestra vida un proceso de enriquecimiento mutuo no se trata de que el otro se parezca a mí y no se trata de que yo también adopte los valores de otro en la diferencia está el la posibilidad del enriquecimiento de la humanidad en general continuamos con el texto decía el niño a veces en medio de un juego excitante de ladrones e indios que no quería jugar más que estaba asustado y que por cierto que al mismo tiempo mostraba un tremendo esfuerzo para ser valiente además en esa época si se había golpeado si se había golpeado el niño decía está bien justamente lo que les decía este es el castigo porque me porté mal pero fíjense él no había hecho nada yo me porté mal decía el niño pero lo que había hecho es que la violencia entre los ladrones y los indios de su propio juego le exitó le gustó le permitió al menos podemos hipotizar podemos pensar esto podemos generar esta hipótesis ese conflicto le permitió fantasear le permitió le permitió fantasear sobre los destinos de su agresividad y por supuesto esta excitación en vez de provocarle placer le dio miedo y una vez que él en su juego llegó al punto en el que le dio miedo por tal intensidad de la excitación dijo hice mal y por lo tanto me voy a pegar regresamos al texto nota 31 ¿dónde está? nota 31 aquí está repito en una fantasía subsiguiente el miedo se mostró como la proyección de sus deseos agresivos inconscientes ahorita soy más específico en un juego en que un oficial enemigo es muerto maltratado y después resucita aquí no hay digamos como mucha complicación al menos no para quien tenga una lectura ya de Freud ¿dónde está Freud? acá está Freud lo inconsciente es la sexualidad infantil y con esto no quiero decir única y exclusivamente masturbación infantil no con sexualidad infantil entendemos en psicoanálisis la vida emocional del niño humano desde el nacimiento uy hasta dónde será bueno yo diría que está la pubertad del nacimiento a la pubertad momento en el cual se plantea en dos ocasiones un despertar sexual tres ensayos de teoría sexual de manera más directa deseos agresivos inconscientes proyección es decir en mi juego eran ladrones e indios y yo hacía que regreso un oficial enemigo ¿quién era? es sencillo queridas queridos y esto no en la realidad en el juego del niño ese posiblemente un juguete posiblemente tal vez hasta una piedra un palito algo sobre lo cual el niño dice este es mi oficial enemigo muerto y maltratado y después resucita porque eso es importante aquí no podemos decir no tenemos ese derecho y por esto es hermoso el psicoanálisis no vamos a decirle al niño eres tonto los muertos no resucitan no el niño en su juego dice este resucita porque no lo quiero muerto obviamente no lo voy a decir así pero he ahí en esta fantasía en este juego podemos decir en esta fantasía hecha juego una manifestación del complejo de Edipo y debo ser específico esto es una hipótesis una hipótesis que puede explicar por qué un niño juega a que uno de sus soldaditos muere es maltratado y después resucita en esto podemos decir es que no hay lógica porque nadie muerto puede ser maltratado para ser maltratado hay que estar vivo pero así lo acomodó él eso queridas queridos es lo que puedo denominar como el respeto sagrado del psicoanálisis a la infancia en el orden en el que está el niño no se equivoca el niño hace en su juego un campo donde es capaz de ser libre y es que ese es el punto queridas queridos socialmente no somos ni seremos libres pero en la fantasía ahí sí en el arte ahí sí en el juego ahí sí dice el texto al preguntarle quién es ahora contesta soy papá por supuesto entonces todos se vuelven amistosos con él y él dice aquí la voz de Pritz parece muy suave sí tú eres papá entonces por favor ven aquí en otra fantasía en la que del mismo modo un capitán resucita después de las más variadas torturas que incluían el pegarle e insultarle relata que después de eso fue muy bueno con él y agrega sólo le devolví lo que él me había hecho y después no estuve enojado con él si no se lo hubiera devuelto estaría enojado fíjense un niño no que le pega al padre pero fantasea con pegarle ajá y aquí queridas queridos la doctora Klein se vuelve doctora Freud aquí ya no fue un error esto fue ya un acto voluntario mí aquí la doctora Klein se acerca muchísimo pero no está justamente sosteniendo postulados directos de Sigmund Freud la fantasía es realidad psíquica no física ajá por eso regreso a la nota 31 el juego para el niño es hacer mal pero aquí en este escenario un escenario posible ajá ¿a quién le hizo mal el niño? está jugando seguramente con soldaditos seguramente con juguetes pum 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 no 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 se espanta ¿por qué? porque eso que él hizo con sus juguetes no con su cuerpo no con sus genitales le gustó mucho lo exitó mucho ajá y lo exitó no para tener una maldita erección seamos claros lo exitó quiere decir le permitió fantasear aquí soy muy específico quiero ser muy claro tenemos que aprender de los niños a rescatar nuestro gusto por la vida y a ver en lo en todo lo que podemos hacer que podemos alcanzar grados altísimos de excitación sin siquiera pensar en los genitales correr simplemente jugar maldito fútbol básquetbol lo que quieran béisbol la ciencia repito la maldita ciencia el arte las posibilidades que tiene la especie humana para adquirir un gusto por vivir son infinitas con este fuego el pequeño se asustó y eran simplemente ladrones contra indios no son ladrones ni son indios reales eran seguramente muñequitos seguramente pero para el niño que en ese momento para él mismo era como un dios espérate tantito yo estoy también demasiado feliz este fuego no hombre me llevó wow y estamos hablando de un niño jugando que se espanta él con la propia intensidad de su fuego y lo que le provoca a él mismo y justamente esto es importante también estamos hablando de una posible reacción son infinitas no podemos decir es que este niño estaba muy mal que enfermo mental sociópata bla 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 ¿por qué? porque estaba jugando a ladrones e indios no 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 eso no nada de violencia para los niños bueno pues no sé dónde querrán meter a los niños y no sé dónde a dónde piensan meter también a esos jóvenes a qué burbuja ideológica a qué mundo digamos de qué mundo quieren que se hagan cargo a esos niños tenemos que partir de lo que somos como humanidad queridas queridos para poder realmente hacer algo por nosotros me siento a veces fantaseo con con lo que leo ciertamente pero mis estudios en derecho me me permiten ese este esta clase digamos de fantasías ahorita pensé en la ley pensé en reformas pensé en muchas cosas pero vamos a continuar con el texto entonces el pequeño juega juega a torturar lo estoy subrayando en pantalla y esto es importante también chicas chicos no consientan que un niño maltrate animalitos y por supuesto tampoco que maltrate a otros niños eso tenemos que detenerlo y tenemos también que procurar que los niños sepan que pueden defender la vida que se desarrolla a su alrededor como no lo sé y también si eso es posible tampoco lo sé aquí me quedé porque también esto es muy bello será acaso que la educación ha lastimado el alma infantil al punto tal que un niño quiera torturar a su padre porque está enojado por él está enojado con él por prohibirle x y o z repito deberíamos dejar en paz a los niños no educarlo no ponerles límites puesto que los niños pueden enojarse pueden resultar traumados pueden resultar afectados en su contacto con ellos mismos estoy convencido que la educación es tanto necesaria repito la educación es necesaria e inevitable porque si nosotros no somos quienes ponen límites reales contundentes eficaces a los niños la vida misma se los va a poner en la forma que puede ser de otro niño que puede ser de algún adulto y en este caso cuál debería ser el destino de esas ganas de castigar a su padre el juego es una excelente pienso yo una excelente vía para manifestar eso y esto es importante el juego no va a agotar esa necesidad infantil de castigar a quien represente la autoridad queridas queridos esto es digamos como parte de mi línea de investigación he denominado psicoanálisis del estado hay algo en la figura humana digámoslo así una necesidad tanto de límites que no son deseados como de figuras que representan de una u otra manera un límite al deseo propio repito la humanidad necesita tanto leyes como autoridades y frente a la ley y frente a la autoridad va a haber enojo justa o injusta tengo un trabajo pendiente conmigo sobre el sentido de la justicia tengo ese trabajo pendiente para mí pero queridas queridos seguramente ustedes estarán tan enojados con sus padres como yo con los míos yo puedo decir que tuve buenos padres los dos me quisieron hasta donde pudieron y también me marcaron límites y también yo fue necesario como fruto de mi análisis que yo les pusiera límites a ellos no soy su juguete pero también hay algo que el psicoanálisis puede aportar a la vida comunal no solo es una cuestión digamos de salud mental salud mental salud mental sino también la posibilidad que yo tengo de hablar de ser escuchado de ir a los lugares adecuados para que mi voz tenga un eco y una ¿cómo decirlo? una consecuencia positiva para un otro que yo identifico como superior a mí jerárquicamente esto jamás o pienso yo no forma parte de la el materialismo histórico de Marx imagínense eso yo digámoslo así tomándome por un minuto como marxista no lo soy pero si yo realmente creyera que la sociedad se separa en proletariados y burgueses que como proletariado yo esté buscando el bien del burgués sería algo completamente ajeno a la lógica marxista no me considero ni proletario ni burgués para empezar pero y esto también de esto si he hablado en otros videos que como niño pueda yo cuidar a papá y a mamá que como niño yo me crea capaz de ejercer actos pero actos que sé van a ser bien recibidos por mamá y papá que como niño también pueda cuidar a otros niños y cuidar efectivamente que como niño yo me sepa portador tanto de una voz como de un poder que puedo hacer efectivo para el bien de los demás y para el bien mío por supuesto estoy siendo un tanto idealista en este sentido ajá al hablar de como un niño tortura en la fantasía a su papá sabemos que el papá no tuvo daño hasta el momento el historial clínico no habla de eso ajá un superviviente de la primera guerra mundial dice el texto ahora le gusta mucho jugar a la jugar con pasta y dice que cocina en el retrete guácala nota 32 cuando el pequeño le gustaba cuando pequeño le gustaba cuando pequeño le gustaba mucho durante un tiempo modelar en arena o tierra pero no por mucho tiempo ni persistentemente continuamos el retrete es una cajita de cartón con una hendidura que usan sus juegos mientras jugaba me mostró una vez dos soldados y una enfermera y dijo que eran él mismo su hermano y su mamá al preguntarle cuál de los dos era él dijo el que tiene algo que pincha allí soy yo le preguntó qué hace allí que pinche él dice un pipí y eso pincha él dice no no en el juego sino realmente no me equivoqué no realmente sino en el juego sino que en el juego relató cada vez más fantasías múltiples y extensas con frecuencia sobre el diablo pero también sobre el capitán indios ladrones y animales salvajes hacia los que se demostraba claramente su sadismo tanto en su fantasía como en los juegos que la acompañaban y también por otra parte sus deseos asociados a la madre describe a menudo cómo ha sacado los ojos cortado la lengua del diablo o del oficial enemigo o del rey e incluso posee una escopeta que puede morder como un animal acuático cada vez se hace más fuerte y poderoso no hay forma de matarlo dice repetidamente que su cañón es tan grande que llega al cielo no considere necesario hacer más interpretaciones y por consiguiente en esta etapa ocasionalmente y en forma de sugerencia hacía consciente algún punto además tuve la impresión por la dirección de sus fantasías y juego y por observaciones ocasionales que parte de sus complejos se habían vuelto para él conscientes o por lo menos preconscientes y consideré que esto bastaba así una vez observó cuando estaba sentado en el dormitorio que iba a hacer bollos cuando su madre poniéndose a su altura dijo bueno hazlos rápidamente él observó estás contenta si hago bastante pasta si tengo bastante pasta y agregó enseguida dije pasta en vez de caca que listo soy observó cuando hubo hecho hice una persona tan grande si alguien si alguien me diera bastante pasta podría hacer una persona con ella solo necesito algo puntiagudo para sus ojos y los perdón y sus botones habían pasado aproximadamente dos meses desde que empecé a darle ocasionales interpretaciones entonces se interrumpieron mis observaciones por un intervalo de más de dos meses durante este tiempo la angustia o miedo hizo su aparición esto ya lo presagiaba lo anunciaba su rechazo al jugar con otros niños a proseguir su juego tan apreciado últimamente de ladrones e indios aquí queridas queridos en el fuego de ladrones e indios y esto por decir dos figuras podrían ser policías contra narcos podrían ser soldados contra terroristas lo que ustedes gusten y mando pero es uno contra otro se manifiesta la necesidad infantil de castigar ya la doctora Klein lo dijo un sadismo inacto natural y ahí en efecto es freudiana tres ensayos de teoría sexual dice el texto excepto por un tiempo en el que había tenido terrores nocturnos entre los dos y tres años aparentemente nunca había sido presa del miedo o por lo menos no se hablaban observado no se hablaban supongo que esto es no se habían observado indicaciones de esto este debe ser un error como de imprenta o del del archivo no se habían observado indicaciones de esto angustia estamos viendo el niño de repente se empieza a angustiar vamos a ver que dice por consiguiente la angustia que ahora se revelaba puede haber sido uno de los síntomas puestos de manifiesto por el progreso del análisis fíjense hablando de por qué el psicoanálisis no puede ser considerado digámoslo así como parte de una disciplina que busca tratar de imponer la salud mental entre comillas aquí hablando de salud mental como paz tranquilidad es curioso eso sería muy interesante me gustaría mucho hacer esa investigación si tuviera los tiempos y los recursos cuando la salud mental es sinónimo de paz en qué cuadros clínicos ante qué demandas de qué pacientes la salud mental es quiero bajarme del mundo por ejemplo citando o parafraseando a Mafalda ajá el psicoanálisis por el contrario dice ah generé angustia bravo ajá y estamos hablando de una angustia en un niño y esto es importante no que el psicoanalista busque estar despertando angustia en los niños pero ahí ocurre algo hay que investigar por eso bravo ajá donde está aquí está probablemente también se debían a sus intentos de reprimir más cosas que se estaban haciendo conscientes la aparición del miedo la precipitó probablemente el relato de los cuentos de los hermanos Grimm debe de ser que últimamente le atraían mucho y que le producían miedo ajá aquí pequeñísimo comentario sobre Disney Disney me traumó muchísimo en muchas ocasiones Dumbo Bambi Pinocho para mí eran experiencias horribles en mi infancia pero aún así no sé por qué a mi papá y a mi mamá les encantaba les encantaba también Cricri Francisco Gabilondo Soler hasta donde yo sepa un compositor mexicano buscan sus canciones y eso por poner ejemplos había muchísimas cosas animadas que me daban un miedo terrible entonces cuentos de los hermanos Grimm antes de que empezara el análisis tenía un fuerte rechazo a los cuentos de hadas de Grimm que cuando mejoró se convirtió en marca preferida perdón en marcada preferencia como un lapsus mercadológico dice el texto el hecho de que su madre estuviera indispuesta durante unas semanas e incapacitada para ocuparse mucho del niño que estaba muy acostumbrado a ella facilitó probablemente la conversión del libido en angustia y puede haber tenido que ver con ella antes de continuar les dejo inhibición síntoma y angustia en la descripción de este video inhibición síntoma y angustia creo que fue un texto hecho después de esta historia clínica pero escrito por Sigmund Freud inhibición síntoma y angustia bellísimo dice el texto manifestaba principalmente miedo antes de dormirse lo que constituía ahora todo un trabajo es decir le costaba trabajo dormir y también en ocasionales sobresaltos durante el sueño pero también de otras formas pudo observarse un retroceso había disminuido mucho su costumbre de jugar solo y de contar cuentos es decir el niño gustaba de contar cuentos a la mamá y a la doctora crey estaba tan empeñado en aprender a leer que resultaba exagerado porque frecuentemente quería aprender durante horas de un tirón y practicaba constantemente estaba también más intratable y mucho menos alegre ay doctora crey déjenos ser está pasando no sabemos por qué pero vamos a indagar de eso se trata doctora crey dice el texto cuando nuevamente tuve oportunidad aunque ocasional de ocuparme del niño obtuve de él contrariamente a lo que antes había sucedido contra muy fuertes resistencias el relato de un sueño que lo había asustado mucho y del que aún estaba asustado incluso de día había estado mirando libros de grabados con jinetes en ellos y el libro se abrió y dos hombres salieron de él supongo que ya está contando el sueño él su hermano y sus hermanas se aferraron a la madre y querían escaparse llegaron a la puerta de una casa y allí una mujer les dijo no pueden esconderse aquí pero de cualquier modo se escondieron para que los hombres no pudieran encontrarlos me contó este sueño a pesar de grandes resistencias que aumentaron tanto cuando empecé la interpretación que para no sobre estimularlas la hice muy corta e incompleta conseguí pocas ideas asociadas únicamente que los hombres los hombres tenían palos escopetas y bayonetas en sus manos cuando le expliqué que esto significaba el gran pipí de su padre que él tanto deseaba como teme contestó que palabras de Pritz las armas eran duras y en cambio el pipí es decir el pene es blanco antes de continuar aquí está esto también lo observé fue una observación mía en la lectura del historial clínico del pequeño Hans un niño de 5 años ese historial clínico estará en la descripción aparte tendrán el historial de Hans y todos los historiales que incluyen también el de Hans en dos listas de reproducción en la descripción de este video pero en todo el historial clínico del pequeño Hans nunca hubo una sola representación una sola idea aunque sea vaga de una erección sexualidad masculina infantil no incluye por lo general la idea la expectativa el requisito de la erección por eso les digo tenemos que aprender de los niños a rescatar de la hipocresía adulta nuestro gusto por la vida y esto no quiere decir repito que se va a dejar de educar a los niños no 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 ahí tenemos que ser hasta cierto punto también estrictos en la medida en que los niños adquieran digamos cada vez más poder sobre sus propios cuerpos es importante señalarles que ese poder viene con un límite contundente que es la voluntad del otro vamos a dejarlo hasta ahí hay mucho que hacer por el bien de los niños y por el bien también de las futuras generaciones dice el texto le expliqué que sin embargo el pipí también se pone duro justo en relación lo que él mismo quiere hacer ok y aceptó la interpretación sin mayor resistencia relató después que le pareció algo así como uno de los hombres se había metido en el otro y quedaba solo uno indudablemente el componente homosexual hasta entonces poco advertido se estaba poniendo ahora en primer en primer plano como lo demuestran también los sueños y fantasías siguientes doctora Klein hizo como un salto usted que miren no puedo decir que estoy en desacuerdo con esta explicación que hace que hace Melanie Klein ajá es que aquí hay algo que me llama mucho la atención estamos de acuerdo el niño jugaba a como era me acuerdo me acuerdo haberlo leído hace poquito indios y ladrones ladrones e indios creo que sí ¿verdad? dos figuras en oposición ajá dos figuras masculinas este salto que hace la doctora Klein este salto que hace la doctora Klein será será en los indios y ladrones sea quien sea el malo en la historia ajá porque eso no me toca a mí decidirlo sino al niño ajá el niño puede haber dicho ahora este ladrón es bueno y este ladrón se pelea con el indio por ejemplo o este indio encontró a este robando y ahora el indio va a castigar al ladrón ajá no lo sé no lo sabemos pero esta necesidad de castigo lo estoy leyendo así tratando de darle sentido a lo que dice Klein aunque aquí estoy haciendo yo un trabajo ajá la doctora Klein pienso yo que aquí hizo un salto que quiero yo explicar ajá en este viene y va en el cual el niño no puede reconocer digamos la posibilidad de una erección ¿por qué? porque el mismo no las tiene en este desarrollo que hace el niño se ve esta necesidad de devolver un castigo ajá podemos decirlo tú me pegaste porque yo dije una mala palabra ahora yo en mi juego te castigo aquí sin tocarte sin decirte nada pero ahora tú eres el indio papá tú eres el ladrón no sé ahí digamos como atribuyendo al padre cualquiera de las figuras cualquiera digamos de los papeles ajá pero sería el malo y ahora como tú has sido malo yo te castigo ajá pero específicamente al padre ajá por eso ahorita de este desarrollo que estoy haciendo yo podemos entender el componente homosexual es decir yo quiero tener un contacto con otro hombre al cual yo como niño castigo ajá ¿por qué? porque antes él me castigó a mí doy y recibo o recibo y doy ajá y ahí digamos en este juego en este intercambio mucho de la naturaleza de la sexualidad humana que vimos en tres ensayos de teoría sexual ajá como tú eres yo soy y como yo soy tú eres ajá y en este es un intercambio ajá podríamos hablar no tanto de la homosexualidad sino de lo el carácter sexual en la humanidad está dado por el intercambio ya sea homosexual heterosexual independientemente intercambio primero que nada de afectos te quiero me quieres te hago me haces ajá sexual ya a partir del objeto es decir el objeto de deseo sexual podemos hablar homosexual heterosexual bisexual etcétera ajá y al fin y al cabo todo empieza y a veces todo también concluye en el sentimiento es decir yo deseo ahí les estoy resumiendo tres ensayos de teoría sexual haciendo hincapié en que y eso fue hermoso gracias doctor Freud la principal actividad sexual de la humanidad es la fantasía no es el coito ahora si continuamos dice el texto indudablemente el componente homosexual entonces poco advertido se estaba poniendo ahora en primer plano en la vida emocional del pequeño Fritz como lo demuestran también los sueños y fantasías siguientes he aquí otro sueño que sin embargo no estaba asociado con sentimiento de temor como perdón por todas partes detrás de los espejos puertas etcétera había lobos con lenguas largas colgando les disparó tiros a todos y murieron él no tenía miedo porque era más fuerte que ellos las fantasías siguientes también se relacionaban con lobos una vez cuando de nuevo estaba asustado antes de dormirse dijo que se había asustado del agujero en la pared porque dijo que se había asustado del agujero en la pared por el que se colaba la luz una abertura en la pared para la calefacción porque también parecía un agujero en el cielo raso y un hombre podía con una escalera subir desde allí hasta el techo también habló de si el diablo no se sentaba en el agujero de la estufa contó que había visto lo siguiente en un libro de láminas una señora está en la habitación de él de repente ella ve que el diablo está sentado en el agujero de la estufa y asoma la cola en el curso de sus asociaciones se revela que temía que el hombre con la escalera pudiera pisarlo y dañarlo en el vientre y finalmente reconoce que tenía miedo por su pipí aquí entiendo esto de dos maneras primero que su propio pipí su propio pene le daba miedo o que tenía miedo porque algo le podía pasar a su pipí es decir a su pene ajá se puede entender se puede leer de estas dos maneras dice el texto no mucho después escuché la expresión ahora muy poco frecuente de frío en la barriga esto lo habíamos visto en los videos pasados creo que en el pasado justamente en una conversación sobre el estómago y la barriga en conexión con esto relató la siguiente fantasía hay una habitación en el estómago con mesas y sillas alguien se siente en una silla y pone la cabeza sobre la mesa entonces se cae toda la casa el cielo raso al suelo también se cae la mesa y la casa a mi pregunta antes de continuar esto me parece fabuloso si lo pudo retratar así la doctora Klein de forma directa del niño estoy recorriendo aquí también a la interpretación de los sueños el cuerpo es el terreno donde se construye la posibilidad de lo simbólico estoy apoyándome en la interpretación de los sueños para hacer esa frase no viene como tal en la interpretación de los sueños viene digamos de manera un poco más compleja el cuerpo o la experiencia de construcción de la relación con el cuerpo que tiene que ver todo con la sexualidad es el principio físico que permite la construcción del mundo simbólico a partir de la abstracción tal vez me vi muy pesado aquí discúlpenme ustedes esto quiere decir conforme somos capaces de relacionarnos con nuestro cuerpo seremos capaces o tendremos ciertas limitaciones para poder relacionarnos con el lenguaje creo que de esa manera pensaba en otras posibilidades en cuanto a la abstracción permítame un segundo hoy iba a estornudar quiero quiero ponerlo más simple es que si hablamos del sueño en este caso de Pritz hay una habitación en el estómago ajá ahí digamos se rompe una cierta lógica física ajá orgánica y aún así la posibilidad de que el niño haya dicho eso es fabulosa ajá un espacio dentro de un espacio un contenedor dentro de otro contenedor y en este contenedor interno con mesas y sillas ahí no hay gente conocida ahí simplemente hay gente ajá por lo tanto alguien no sabe el quién se sienta en una silla y pone la cabeza sobre la mesa y de repente todo para abajo todo se cae todo ajá continúa Klein a mi pregunta ¿quién es ese alguien y cómo llegó a meterse ahí dentro? contesta un palito llegó a través del pipí hasta la barriga y hasta el estómago en esa forma ajá y fíjense un palito esto es símbolo de una erección yo pienso que no soy de la idea que no no me atrevería a hacer esa interpretación yo ajá dice dice la doctora Klein en este caso tuvo poca resistencia a mi interpretación le dije que él se había imaginado a sí mismo en el lugar de su mamá y quería que su papá hiciera con él lo que hace con ella aquí se está poniendo usted Freudiana doctora Klein aunque debo decirlo no recuerdo que el doctor Freud haya hecho esta clase de declaraciones en alguno de sus historiales clínicos ajá cuando digo que se puso Freudiana y estoy nuevamente apelando a los tres ensayos de teoría sexual dice el texto pero tiene miedo como imagina que su mamá también tiene miedo de que si este palo el pipí de papá el pene de papá ajá se mete en su pipí él quedará lastimado y después dentro de su barriga en su estómago todo quedaría destruido también justamente por eso todo se cae en el sueño salud agüita ¿cómo vamos? no sé creo que creo que tengo más de una hora leyendo ¿qué dices? ok dice el texto bueno antes de continuar queridas queridos eh podemos entenderlo así ajá estamos eh leyendo como Melanie Klein aborda una fantasía de corte homosexual en un pequeño de aproximadamente cinco años ajá y esto me aproxima también al historial del hombre de los lobos que estará en la descripción ajá historiales clínicos de Sigmund Freud el hombre de los lobos cuando llega con Freud ya es adulto si mal no recuerdo un joven ruso sí eh no no llega digamos de esta manera a decir la homosexualidad manifiesta un acto homosexual me costaría mi masculinidad eso no lo dice el paciente ajá el paciente de Freud pero la reconstrucción que hace Freud no de un sueño sino de básicamente todo el tratamiento nos puede llevar justamente a esa clase de conclusiones es curioso esto este paralelismo que estoy notando ajá a través del pipí es decir le cuesta el pipí ajá podemos decirlo así si yo como niño me pongo en el lugar de mamá ya sea frente a papá o simplemente como ella si yo quiero ser como ella me costaría sacrificar lo que me iguala a papá ajá complejo de castración es decir una idea desarrollada no por los analistas sino por la gente que experimenta angustia esto me costará esto y por lo tanto perderé lo que tengo ajá complejo de castración y es importante decirlo no es digámoslo así una tontería del angustiado de la angustiada no tiene en su centro todo el complejo de diposí pero también toda todo el potencial afectivo de esa persona y no es poco cuando digo todo el potencial afectivo es no digamos la capacidad de ser feliz de ser sano mentalmente aunque no sé qué quiera decir eso sino toda la capacidad de adaptación y de conquista a las demandas tanto del individuo como del ambiente lo voy a poner con otras palabras porque creo que he sido más he sido muy abstracto en mi descripción la intensidad de la angustia marca la posibilidad de un individuo de ser estoy muy abstracto y maldita ser tengo que leer más novelas y menos libros de derecho no sé qué novela pero novela lectura novela de Ana Karenina novela de novela históricas necesito leer también historiales clínicos me van a servir mucho ahorita regresando al texto a ver a ver estamos hablando de complejo de castración el pipí de papá se mete en su pipí quedará lastimado es decir lo perdería y después dentro de su barriga todo quedaría destruido también continuó el texto otra vez me contó el miedo que tenía ante un cuento de Grimm en especial era el cuento de una bruja que ofrece a un hombre comida envenenada este se la da a su caballo que muere a causa de ella el niño dijo que tenía miedo de las brujas porque de cualquier modo podría ser que no fuera cierto lo que se le había dicho que no no había realmente brujas ay querido fíjense en eso ahí la doctora Clay junto con la mamá del niño digamos que pecaron de cientificistas y ahí ahí sí le hice una crítica a Clay porque parecía que totemi tabú no había existido les dejo todo totemi tabú no se trata de decirle a los niños no hay dios no hay brujas no hay diablo no hay santa claus no hay esto no hay aquello porque todo eso son tonterías no se trata de eso se trata de distinguir como detrás de todo toda forma de religión toda forma de mitología detrás de cada cuento de hadas hay una verdad no una realidad de que las brujas están ahí bueno al menos les puedo decir que en México sí hay brujas algunas de ellas muy guapas pero el texto me hizo fantasear discúlpenme ustedes y no fue tanto una fantasía sino también realidades México es una cultura riquísima en ese sentido la brujería no tiene el contexto digamos de una figura no cristiana sino más bien una figura ancestral una figura familiar en la cultura mexicana entonces queridas queridos fuera la fantasía que ahora me provoca el texto el niño al niño la doctora Klein y la mamá de la doctora Klein buscan hacerlo con un criterio reducido las cosas las cosas que existen es nada más lo que tú ves y el niño desde el primer momento que le dicen eso dice pero no veo la casa de mi tía y yo sé que existe la casa de mi tía y la mamá y la doctora Klein se quedan calladitas ¿por qué? pues porque el niño tenía razón maldita sea entonces el niño no les creía y eso se los advertí desde que lo leímos aquí se comprueba mi hipótesis por eso también me puse feliz de que el niño los niños las niñas en general son más libres de lo que nos gusta son más libres de lo que quisiéramos repito el niño dijo que tenía miedo de las brujas que vienen en el cuento porque de cualquier modo podía ser puede ser dice el niño que no fuera cierto lo que se le había dicho por parte de usted doctora Klein y de la mamá del niño que no había realmente brujas es decir par de mentirosas ya las vi como que no les creo y al fin y al cabo en esto bravo por el niño lo que ustedes dicen puede o no puede ser verdad yo que sé pero por si las dudas le tengo miedo a las brujas por si las recochinas dudas dice el dice el texto hay reinas también que son hermosas pero que también son brujas y a él le gustaría mucho saber a qué se parece el veneno si es sólido o líquido nota 34 esta parece ser la razón por el interés que había manifestado recientemente en la pregunta de por qué el agua es líquida y en general por qué las cosas son sólidas y líquidas la angustia probablemente actuaba ya en este interés angustia de castración pero para entender un poquito más la angustia de castración les dejo en la descripción de este video el texto lo ominoso besitos y también el texto como cuál era este la gradiva de jensen se me olvidó cuál es el título de ese texto de Freud acá está Freud pero ahí tengo el archivo permítanme ahorita les voy a decir por si ustedes gustan buscarlo aquí está el delirio y los sueños en la gradiva de w.hensen hablando de angustia de castración queridas y queridos ahorita ustedes estaban viendo el texto de Melanie Klein yo fui rápidamente a mi archivo de toda la lectura de la obra de Sigmund Freud edición amor horror la angustia y los sueños en la gradiva de hensen gradiva sí gradiva verdad gradiva pueden ponerlo así en YouTube de todos modos estar en la descripción del video continuamos con el texto cuando le pregunté por qué tenía miedo de algo tan malo proveniente de su madre que le había hecho o deseado hacer a ella perdón qué le había hecho es decir qué te hizo tu mamá o qué tienes ganas de hacerle a ella admitió que cuando estaba enojado había deseado que tanto ella como el padre se murieran y que alguna vez había pensado para sí es decir yo para mi niño mamá sucia sucia mamá y en esto queridas queridos aquí está el complejo de Edipo les dije ni este caso ni este historial clínico ni el caso del pequeño Hans ninguno de los dos niños había representado había dicho había siquiera imaginado referenciado algo sobre su propia erección ninguno de los dos esto es lo digo de manera específica y clara los niños las niñas no tienen una representación del acto sexual no saben lo que es eso cuando efectivamente los niños o las niñas descubren a papá o a mamá teniendo relaciones o en nuestro tiempo actual queriendo saber qué hacen papá y mamá ven pornografía a los niños lo descubren en internet hay algo hay algo que cambia esa digámoslo así experiencia esa ese aprendizaje ese contacto que tienen digamos con un hecho ciertamente natural marca un cambio en ellos de manera específica lo digo cuando Freud plantea el complejo de Edipo no es tú como niño quieres matar a tu mamá y tener relaciones sexuales con tu mamá cuando Freud plantea el complejo de Edipo es yo quiero ser como papá y tomar el lugar de papá pero no es solo quiero ser como papá es también quiero ser como mamá y tomar el lugar de mamá este tomar el lugar de padre o madre a veces padre y madre no es necesariamente en el acto sexual ¿por qué? porque muchos niños no tienen esa noción y cuando la tienen digamos no es que digámoslo así su infancia su inocencia corra peligro no es más bien una cuestión digamos que les da a esos niños a esas niñas una dimensión digamos más allá de una primera inocencia inocencia que hemos visto en este caso y en el caso del pequeño Hans caso de Sigmund Freud en ninguno de estos dos casos los niños vieron hasta el momento no sabemos si el pequeño Fritz vio a papá y a mamá tener relaciones sexuales en aquellos años no había internet no había la posibilidad de que los niños descubrieran el coito por pornografía o algo así que es importante hacerlo notar no podemos tomar la postura prohibicionista en cuanto no al acceso eso sí sería bueno regularlo sería bueno buscar evitar que los niños vieran pornografía no porque la pornografía sea algo malo sino simplemente porque la misma pornografía es una es un acto sexual presentado como un producto ajá no es digámoslo así real es digamos como si dijéramos que una fotografía aunque sea de una persona real es la persona ajá la pornografía es digamos como a veces una actuación a veces una relación digamos real pero donde solo se ve el acto donde solo se ve digamos lo que quieren que veamos no se ve lo que pasa después lo que pasa antes que es justamente donde se encuentra lo real ajá y lo real no conforme a la can ya llegaremos a la can queridas y queridos ajá con lo real me refiero justamente a la vida afectiva cuando los jóvenes piensan que eso es todo pues no hay nada no procuran nada antes ni después sino solo eso ajá es como pensar que una fotografía en instagram soy yo soy más que una fotografía soy más que un video soy más que aquello que los registros de mí mismo me permiten hacer notar estoy hablando de algo muy difícil de transmitir en una simple conversación estoy hablando de justamente algo que no es posible transmitir en redes sociales la realidad ajá hace poquito hablaba con un grupo como el tratamiento ya sea psicológico psicoanalítico no puede transmitir el gusto por un chocolate caliente la experiencia física de bañarse el cariño que se siente por una persona que uno ama un cariño por el cual vale la pena arriesgarlo todo todo pero queridas queridos continuamos con el texto entonces fíjense una cosa lo que el niño responde a la interrogante de la de la doctora Klein es estoy enojado o estaba enojado cuando no sabemos simplemente podemos decir eso pasó ajá porque no importa simplemente estoy muy molesto y no lo quiero ni a él ni a ella que se mueran ajá y esto es importante no que ellos fueran malos simplemente lo hicieron enojado por eso les digo queridas queridos hay gobiernos malos sí hay gobiernos malos ¿cuáles son? ¿cómo determinarlos? ¿cómo determinar eso? les repito este espacio no es ni será revolucionario no los voy a invitar a tomar las armas pero tampoco puedo evitar que ustedes la tomen no creo en las revoluciones yo si ustedes quieren adelante yo no soy quien para decirles hacer o no hacer su vida es su vida y ustedes deciden su realidad es su realidad pero una cosa es que haya gobiernos malos y que no haya digamos como procesos para que un gobierno sea juzgado y hay un buen motivo de investigación pero también es también realidad de que un gobierno ustedes pongan el lugar del mundo pongan la nacionalidad que quieran pongan el tiempo que quieran en la historia de la humanidad un gobierno local en una comunidad específica haga todo lo posible por atender las necesidades de su población lo más seguro es que dentro de esa población de gente realmente atendida haya gente insatisfecha supongamos un programa que atiende a todos los viejitos de una comunidad de 100 viejitos a todos se les da dinero a todos pero esos 100 viejitos no necesariamente van a estar felices y satisfechos por ese dinero que se les entrega ahí es algo malo del gobierno no y esto es importante no es que yo esté en contra de los programas sociales de hecho los aplaudo qué bueno que haya y es necesario también saber qué pasa qué impacto real tienen y por otro lado si hablo de gobiernos malos si hablo de gobiernos buenos también es necesario reconocer que la gente es capaz de enojarse aun cuando le damos todo para vivir bien todo y en ese caso no hay forma también de defender a los buenos gobiernos a verdad porque si hay gobiernos malos también hay gobiernos buenos y cómo defender a los unos y cómo detener a los otros yo no soy ni seré fan de las revoluciones no los voy a indicar no les voy a decir hay que ir contra x contra y o contra z no se trata de eso queridas y queridos se trata de ver en qué punto de la historia estamos besos a ustedes queridas queridos mis mejores deseos para ustedes donde donde quiera que estén y también no sólo mis mejores deseos hay mucho que hacer y para que ustedes puedan hacer algo por ustedes mismos y por sus comunidades es importante empezar a hablar y a escuchar a sus semejantes para hablar pienso yo es importante conocer las leyes pero para escuchar y para poder cimentar las bases con nuestros semejantes nada mejor que el psicoanálisis si no podemos escuchar qué podemos ofrecer a los demás si no podemos saber qué necesidad tienen ellos pero queridas queridos y también herencia del psicoanálisis va a haber demandas imposibles completamente imposibles no sólo quiero que tú me des la paz que yo quiero también quiero guerra de ti por ejemplo guerra o paz no te puedo dar las dos no me importa yo quiero las dos no puedo con permiso me retiro con esto no estoy haciéndole la guerra a ustedes no es mi intención es ejemplificar la realidad de la neurosis cuadro clínico que ya no existe según la psiquiatría moderna pero para los analistas es cuestión de todos los días quiero guerra y quiero paz de ti bueno te doy mi amor él lo hay guerra y paz al mismo tiempo queridas queridos todavía tengo tiempo para leer por supuesto dichosos ustedes vamos a ver sólo un texto de Klein a la semana por eso también me doy permiso de esta clase de comentarios donde pongo de manifiesto digamos una dimensión diferente social comunitaria institucional e incluso internacional ¿por qué no? del psicoanálisis hay algo en el psicoanálisis esto lo vengo diciendo desde la primera lectura de Freud entonces el niño dice enojado estoy enojado y en algún momento te lo digo a ti doctora porque tú no eres mi mamá sí mamá sucia sucia mamá estoy enojado ajá dice el texto también reconoció que estaba enojado con ella cuando le prohibía que jugara con su pipí es decir prinsito ya te vi no te estés tocando ahí está bien ya se fue monga dice el texto en el curso de la conversación apareció además que también tenía miedo de ser envenenado por un soldado y además un soldado extraño que lo vigilaba a él a Fritz desde el escaparate de un comercio cuando Fritz ponía su pie en un carro para saltar encima en conexión con mi interpretación de que el soldado es su papá que lo castigará por sus travesías por sus traviesas intenciones de saltar al carro su mamá es decir aquí simbolismo el carro es su mamá no sé si se lo dijo Klein a Fritz pero creo que esa interpretación es correcta estoy arriba de y es posible que Fritz sí haya visto a sus papás teniendo relación por supuesto accidentalmente no es que los papás se lo hayan enseñado a propósito y esto es importante si les dije hay que impedir que los niños tengan acceso a la pornografía no porque la pornografía esté mal sino porque no pueden dimensionarla como una ficción también es necesario respetar la intimidad de los padres y de los niños cuando digo de los padres de acuerdo a mi experiencia clínica es porque cuando efectivamente un niño o una niña ve a sus papás teniendo relaciones sexuales es porque los espía es porque se escabulle se esconde hasta que los descubre con la intención de descubrirlos es decir los niños digamos no es que quieran faltarle al respeto aunque digamos podríamos decir que si lo hacen pero quieren saber y para ellos su saber es más tiene su saber sus ganas de conocer que hacen papá y mamá a solas son más grandes que el respeto que les pueden tener a sus propios padres y segundo y lo digo particularmente en México ¿por qué? porque tenemos un problema grave como sociedad que ahorita solo voy a mencionar así los papás deben procurar no tener relaciones sexuales frente a sus hijos sé que esto es difícil en muchas partes del territorio mexicano donde siete personas viven en un cuarto de aproximadamente treinta metros cuadrados estoy hablando digamos condiciones de hacinamiento condiciones de en el mismo cuarto de treinta metros cuadrados está el comedor la sala la cocina la recámara todo todo ocurre ahí y ahí viven el papá la mamá el tío la abuela los hijos ajá ocurren mucho en muchas en muchas regiones de México ajá y en esas en esos contextos en esos ambientes ¿cómo tener privacidad? ¿cómo? es posible pero no necesariamente en esos ambientes es decir se tiene que buscar se tiene que buscar se tiene que buscar digamos ¿cómo decirlo? por un lado proteger ciertamente la intimidad de la relación de pareja por otro lado también proteger la integridad de los niños de los infantes la integridad emocional física también porque aún cuando digamos exista tanto el deseo del niño de saber como incluso el deseo de los padres de resguardarse de la vista de los niños ajá de una u otra forma haya o no esa esa vista esa perspectiva el testimonio digamos del acto sexual de los padres ajá los niños de todos modos se harán teorías sobre lo que ocurre entre ellos entre los padres a sola ajá por eso les hablaba de una cierta inocencia no es una inocencia total es decir niños aún cuando no vean a sus padres o no tengan acceso a la pornografía de todos modos con sus pláticas con otros niños se harán alguna idea de lo que representa eso que ellos no saben ajá ese vacío en su información ajá no es una inocencia total no es una inocencia digamos que podamos atribuir a toda la infancia en todo momento digamos desde que son capaces de fantasear de jugar hasta que efectivamente saben porque vieron o porque alguien les contó ajá es que eso es algo muy curioso también me he tardado mucho pero esto es también un comentario importante ya sea ya sea a través de la fantasía a través de el testimonio digamos del acto sexual de los padres ajá o digamos reconstrucciones que hagan los niños teorías ajá hay digamos como una un vacío en la la relación la permítame un segundito un segundito voy a apagar el micrófono permítame perdón perdón estaba ocurriendo una revolución aquí afuera de mi de mi cuarto pero entonces un vacío en la relación que tiene el ser humano con el acto sexual un vacío que Lacan señala con no hay relación sexual simplemente es una frase son palabras que Lacan usa para señalar ese vacío al cual ahorita me estoy aproximando ajá pues esa esa frase de Lacan va a marcar el eje temático del próximo congreso de la asociación mundial de psicoanálisis ajá cuando Lacan dice no hay relación sexual no quiere decir que el coito no ocurra simplemente entre el acto y el sujeto humano hay un vacío un vacío que cada sujeto humano digámoslo así tiende un puente a través de su propia capacidad simbólica a través de su propio contacto con el lenguaje a través de su propia relación con su cuerpo ajá su cuerpo y solo su cuerpo por eso podemos decir efectivamente Lacan tenía razón no hay relación sexual pero lo que estamos viendo ahorita el pequeño Fritz a ver no avanzamos mucho pero el texto está rico el pequeño Fritz pasamos del complejo de castración ahorita al análisis de sus juegos ajá juegos y fantasía tengo miedo de que mi papá me quiera envenenar porque yo quiero estar encima de mamá ajá encima también puede entenderse quiero ser el dueño de mamá no estamos entendiendo no estamos queriendo decir quiero tener relaciones sexuales con mamá ajá y hay digamos un puente importante cuando cambia cuando es correcto cuando es malo no es nada ni bueno ni malo aquí es una cuestión digamos de simbólico es una cuestión justamente de capacidad de abstracción es una situación en la cual en este caso en específico saltar al carro no es o podemos podríamos argumentar no es el acto simbólico del coito con la mamá es simplemente mi coche porque me siento en él ajá vete papá ajá ¿por qué estoy argumentando esto? ¿por qué? porque el pequeño Fritz no ha manifestado la posibilidad real física de su propia erección cosa que se repitió en el historial clínico del pequeño Hannes ajá y aún así el complejo de Edipo se sostiene como la manifestación de la sexualidad infantil no sexual conforme conforme a la sexualidad adulta sino sexual justamente conforme a la sexualidad infantil el juego de poder ajá no creo poder explicarlo más sencillo tú eres mi papá no eres el esposo de mi mamá o tú eres mi mamá no eres la esposa de mi papá no eres su mujer o no eres su hombre papá los dos son míos el poder injustamente en esa en ese ejercicio de poder la ganancia de placer de los niños es intensísima y esto nada tiene que ver con sus genitales ni con los genitales de sus padres ajá la relación que establecen y se construye de los niños con sus genitales se construye poco a poco ajá no es una cuestión meramente biológica en el sentido digamos de el pene tiene que ser para erección y la vagina tiene que ser para lubricación o para gestación etcétera no 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 es una cuestión mi pene sirve para hacer pipí mía no sirve para hacer caca y poco a poco construir las diferencias entre hombres y mujeres construir las funciones la relación que se establece entre los genitales y la reproducción pero para que podamos dar cuenta de eso justamente se requiere que los niños se hayan digamos apropiado de sus cuerpos hayan construido esa relación con ellos mismos a partir justamente de su contacto en familia y contacto no sexual sino principalmente de higiene ajá es decir y esto es esto es curioso también estoy desarrollando una investigación al respecto de delitos sexuales en población infantil les repito estoy estudiando derecho ahorita pero ahorita he estado desarrollando mucho el tema de la higiene y el papel de la higiene en la sexualidad infantil como los niños van experimentando su cuerpo a partir del baño a partir de los actos de limpieza necesarios completamente en la población que ni siquiera puede levantar su cabeza porque no tienen la la capacidad corporal digamos de levantar su cabeza a ese a ese grado se habla de la construcción digamos progresiva construcción del cuerpo apropiación capacidad progresiva que va ganando el niño la niña por supuesto con condiciones neurológicas o cerebrales óptimas comunes por no decir normales la gran mayoría de la población ahorita continuamos yo creo que déjenme ver estamos todavía lejos es un texto es un texto bello ciertamente no no lo voy a acabar hoy pero a ver a ver aquí nos habíamos quedado nos hemos dedicado me he dedicado mucho de este texto esto que estoy subrayando particularmente hablarle sobre complejo de edipo hablarle sobre sexualidad infantil que también les recuerdo tengo un libro en amazon soy su autor sexualidad infantil y crimen psicoanálisis del estado volumen 1 no quiere decir que la sexualidad infantil sea el crimen sino más bien que justo a partir de el contacto que construimos con nuestro propio cuerpo podemos deducir la creación de la ley la ley como un fenómeno social histórico y la ley también como un fenómeno subjetivo vamos a terminar yo creo que este párrafo dice el texto a ver a ver repito en conexión con mi interpretación de que el soldado es su papá que lo castigará por sus traviesas intenciones de saltar al carro el carro de su mamá preguntó sobre el acto sexual mismo lo que hasta entonces no había hecho ¿cómo podía el hombre meter dentro su pipí? pues claro no hay erección su pipí es flácido es blandito el pipí no puede meterse en ningún lado si papá querría ser otro niño ¿cuán grande debe ser uno para poder hacer un niño? si la tía podía hacerlo con mamá es decir si su tía podía tener un niño con mamá etcétera una vez más la resistencia ha disminuido por empezar antes de comenzar a relatar cosas pregunta alegremente si lo que parece horroroso se volverá placentero para él después que yo sé lo que después después que yo se lo haya explicado como sucedió hasta entonces con otras cosas dice también que ya no tiene miedo de las cosas que le he explicado ni cuando piensa en ellas voy a voy a continuar pensé que aquí iba a cerrar en esta descripción del contacto es decir de la digamos de la sesión con ese niño de la plática que habían sostenido pero se extiende desafortunadamente no se aclaró más el significado del veneno ya no pude obtener otras ideas asociadas a él en general la interpretación por medio de asociaciones fue sólo a veces afortunada habitualmente las ideas subsiguientes sueños e historias explicaban y completaban lo que había parecido antes esto explica además mis interpretaciones a veces muy incompletas pero ¿qué fue lo que le dijo aquí Klein? pensé que ella iba a decir en este caso yo tenía una gran riqueza de material que en su mayor parte quedó sin interpretar igual que su teoría predominante también podían percibirse varias otras teorías sobre el nacimiento y distintas cadenas de pensamiento aunque aparentemente corrían paralelas unas a otras predominaba hora una hora otra la bruja de su fantasía mencionada en el último término sólo introduce una figura que reaparecía con frecuencia en esta época que a mi parecer había obtenido por división del imago materno digamos digámoslo así una división una separación una escisión de la idea de su mamá no quiero no soy fan no soy no estoy inclinado a respetar esta clase de palabregas discúlpenme ustedes si ustedes sí adelante pero ustedes las definen en su momento y serán responsables también de las confusiones que ustedes crean es decir no crean de creer sino crean de crear dice el texto veo también esto en la actitud ocasionalmente ambivalente es decir a veces gustosa a veces dolorosa a veces con amor a veces con odio hacia el sexo femenino que en los últimos tiempos se hizo evidente en él en general su actitud hacia las mujeres y hacia los hombres es muy buena pero observo ocasionalmente que considera a las niñas y también a las mujeres adultas con irracional antipatía ¿por qué será doctora? ¿por qué será? bueno no 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 justifico digamos una posible misoginia en el niño pero querida doctora Klein hay algo que usted está haciendo dice el texto esta segunda imago femenina la bruja ajá que ha disociado de su madre amada para conservarla esta es la mujer con pene a través de la cual lo que también es aparente para él sale el camino hacia su homosexualidad ahora claramente indicada es decir no solo amas a mamá sino también amas a papá ajá vamos a terminar con este párrafo y ahora sí ya no Melanie Klein me desilusionó ni muro que se le va a hacer pensé que iba a dar más detalles pero no lo hizo entonces este abordaje también me parece correcto les dejo en la descripción la historia de una neurosis demoníaca del siglo siete o diecisiete digamos un no recuerdo que sea historial clínico pero sí un caso un estudio analítico del doctor Sigmund hablando de la bruja y la madre una separación una decisión el diablo y dios como separaciones de la representación del padre ahorita continuamos aquí están esta segunda imago femenina que ha disociado de su madre amada para conservarla tal como está es decir si yo identifico a la bruja como mala puedo seguir amando a mamá a pesar de que mamá a veces sea una bruja para conservarla tal como está es la mujer con pene es decir es la mujer con poder asociando al pene con el poder pero esto es importante en ese momento de la historia de Pritz el pene no tiene poder expliquen esto feministas ya lo expliqué yo aquí varias veces queridas y queridos continúa la bruja es la mujer con pene es decir no que tenga pene literal sino que tiene un poder el pene como símbolo de poder a través del cual perdón a través de la cual lo que es también aparente para él es decir superficialmente sale el camino hacia su homosexualidad ahora claramente indicada el símbolo de la mujer con pene es también un caso de la vaca perdón un caso de la vaca el símbolo de la mujer con pene es también en su caso la vaca fíjense por acá está la bruja y aquí está la vaca un animal que no le gusta ¿por qué será? en tanto que le atrae mucho el caballo ¿por qué será? dice nota 35 por el material obtenido hasta aquí no estoy segura aún del significado del caballo interesante parece representar a veces un símbolo masculino otras veces femenino espero que sea más clara usted en esto doctora Klein después a ver quedamos en la nota 35 aquí está entonces a Fritz no le gusta la vaca pero le gusta mucho el caballo para dar un solo ejemplo de esto muestra disgusto por la espuma de la boca de la vaca y declara que ella quiere escupir a la gente pero el caballo quiere besarlo a él pero que el caballo quiere besarlo a él se revela inequívocamente que para él la vaca representa a la mujer con pene no solo en su fantasía sino también en varias observaciones repetidamente al orinar ha identificado el pene con la vaca por ejemplo la vaca palabras de Fritz al parecer la vaca deja caer leche en la vacinilla o cuando abre su pantalón la vaca está mirando por la ventana ah mira el veneno que le ofrece la bruja probablemente podría estar determinado también por la teoría de la fecundación por la comida que también Fritz tuvo algunos meses antes casi nada podía notarse aún de esta actitud ambivalente cuando oía a alguien decir que cierta dama era desagradable preguntaba asombrado ¿puede una dama ser desagradable? buena pregunta Fritz queridas queridos terminamos aquí no avanzamos mucho pero el texto está rico y el punto no es terminar como si en algunos momentos yo quería terminar la obra de Freud ya la terminé me liberé de ese peso pero me va a permitir abordar estos textos con más calma y por qué no disfrutarlos ahorita estamos en la página 58 como pueden ver todavía hay mucho texto por delante vamos a llegar a la pubertad de Fritz miren interesante wow miren va a hablar Melanie Klein de la escuela este es un texto bello le he agarrado gusto miren pues el el caso le ocupó a Melanie Klein bastante bastante tiempo digo no no teman queridas querido ah miren creo que ya el historial clínico de Fritz terminó hace tiempo recordemos que este archivo que están viendo ustedes en pantalla yo lo tengo por obras completas de Melanie Klein ajá si miren entonces en qué momento acaba el texto de de este historial clínico miren aquí en la página 90 vemos que está empezando otro texto pero entonces me parece que entonces el historial clínico ya estamos bastante cerca de terminarlo este entonces este texto ya es aparte estamos como a 10 páginas de concluir el historial del pequeño Fritz si mal no recuerdo nos quedamos aquí en la página 57 esta fue una declaración que me parece bella y también nos indica la función del análisis la función del análisis es tener un puente entre la experiencia adulta y la experiencia infantil enseñarles a los niños justamente que aquello que los llena de horror forma parte realmente de la vida de todos y que ciertamente hay cosas por las cuales vale la pena temer pero también otras cosas por las cuales vale la pena luchar y una de ellas es lograr obtener un lugar en este mundo queridas queridos vamos a dejar entonces hasta aquí ya estamos más o menos a 10 páginas de concluir el historial del pequeño Fritz primer texto de la obra completa de Melanie Clay nos vemos en el siguiente video yo creo que al menos tenemos dos videos tal vez uno dos tal vez tres no lo sé de el historial clínico de Fritz con Melanie Clay bye INES Gracias.